¿Cuál es la importancia que tiene esta obra para nosotros? Por lo tanto tiene una importancia superlativa, dos trabajos que comenzarán a partir de este proceso que se pone en marcha. Como decía recién el arquitecto Guerra, hace más de 40 años que la provincia no invierte en el mantenimiento de esta ruta. Esta primera etapa conforma una recuperación de 14 kilómetros en la zona de Huelicho, con una inversión de 33 millones de pesos, que constituye la primera etapa de un proceso más amplio, que tiene la recomposición plena de toda la carpeta fábrica, de todo el sistema del camino que desde el Solito hasta el puerto de San Antonio relaciona, como decíamos recién, nuestra producción del Alto Valle con el puerto. Así que por eso es la importancia que le asignamos a esta obra. Continuaremos luego en una segunda etapa aplicando fondos de lo que provino por la renegociación del contrato de hidrocarburíferos, con lo cual estimamos que todo el tiempo que tuvimos sin atender la ruta durante 40 años podremos resolverlo en los próximos meses, en los próximos años, para tener una ruta en las condiciones adecuadas para la transitabilidad de los camiones, fundamentalmente que son los que llevan nuestra producción al puerto.